¡Hey, mi gente linda de La Cantina RD! ¿Cómo están todos ustedes? Espero que estén muy, pero muy bien. Recuerden que ustedes son, pues, la plataforma, vamos a decir así, la esencia de este canal, de lo que es La Cantina RD. Y estamos muy agradecidos con todos ustedes. Así que viene mucha sorpresa para nuestro público de La Cantina RD. Así que no se pueden perder. Pero recuerden que tienen que suscribirse, activar la campanita y, por supuesto, compartir con todos sus amigos nuestros videos. También seguirnos en Instagram como arroba la cantina RD, arroba la cantina RD. Y si usted es un emprendedor o un nuevo talento y quiere promocionarse con La Cantina, claro que puede hacerlo. Solo tiene que ahora mismo, le está apareciendo en pantalla estos números telefónicos. Aquí usted puede escribirnos, también llamarnos y escribirnos al día y preguntar por los planes que tenemos para todos ustedes. Así que ya saben, vamos en apoyo con cada una de esas personas que, pues, tienen ese talento, que tienen un negocio y quieren promocionarlo. Pues pueden hacerlo por aquí, por La Cantina RD. Así que esperamos por todos ustedes. Señores, y de invito vamos a las informaciones el día de hoy. Y es que el amor, señores, sigue en su máximo esplendor. Y más ahora en diciembre, que siempre vemos que hay muchas personas que se casan, que piden matrimonio y todas esas cosas. Pues resulta, señores, que una persona que no se quedó atrás fue Andy Ventura, el hijo del merenguero Johnny Ventura, quien este decidió, pues, contraer nupcias la noche anterior, ya el martes pasado, ¿sí? Con su esposa, bueno, con su novia o su prometida ya de ocho años, lo cual ya tiene una niña de dos años. Así como lo oyen, este le pidió matrimonio hace ya un tiempo en un restaurante de aquí de la República Dominicana, que está situado en la zona colonial llamado Jalao, donde este le pide matrimonio. Creo que fue por marzo o abril, por ahí. Y resulta que ya, pues, ahora en diciembre de 2019, esto ya se casan. Yo le voy aquí a presentar un video para que ustedes vean parte de la ceremonia. Fue una ceremonia muy privada, solamente con familiares y amigos muy cercanos. Así que vamos a ver este video para que ustedes tengan noción de lo que estamos hablando. Deseo saber si todos nos presentes están de acuerdo con esta boda. ¡Sí! Yamel Maríros Acevedo, ¿Acepta usted a Juan de Dios Ventura Flores como su regítimo esposo? Piénsalo bien. Juan de Dios Ventura Flores, usted admite que ha procreado con Yamel Marí a Nelly Marí. Se compromete a amar y respetar a Yamel Marí y desde hoy por siempre la toma como su regítimo esposo. Bueno señores, ahí vimos como ya estos contraían un matrimonio, deseándole lo mejor a Andy Ventura en esta nueva etapa. Aquí les voy a presentar esta foto que están viendo, están los dos, aquí ya ponemos el anillo, otra este beso, ahí donde se declara el amor ya mutuo por los dos y que por supuesto ya están consagrados en el nombre de Dios y nada, que la muerte solamente pueda separar esa unión. Así que muchas felicidades a Andy Ventura quien se casó señores. Así que ustedes saben, vemos como el amor sigue resurgiendo y se sigue apostando a él. Yo creo que usted me dé su comentario aquí debajo también que le augure lo mejor a Andy en este trayecto que ahora ya sí pues con papeles legítimos con la bendición de Dios. Ya tenían unos cuantos años juntos, pero ahora sí ya están casados por la ley. Sabemos que Andy Ventura está aspirando a diputado por la circunscripción número dos, deseándole también éxitos para todo esto que tiene que ver con la contienda electoral y que este pueda alcanzar pues ese sueño o esa meta que tiene. Así que muchas felicidades para Andy Ventura por su matrimonio. Señores y hasta aquí espectáculos en la cantina, pero antes recuerde suscribirse, activar la campanita y compartir con todos sus amigos nuestros videos. También seguirnos en Instagram como arroba la cantina RD, arroba la cantina RD. Recuerde que si usted es un joven emprendedor o es un cantante y quiere promocionar su marca, pues puede hacerlo por aquí por la cantina RD. Aquí le está apareciendo en pantalla los números de teléfonos. También pueden escribirnos por DM en Instagram y preguntar por los planes que tenemos para todos ustedes. Así que ya saben, no hay excusa para ya usted no promocionar su negocio o su marca personal ya como cantante. Así que ya usted sabe que lo puede hacer por aquí por la cantina RD. Señoras y esto fue espectáculos en la cantina. Nos vemos en otro video. Bye bye.